Decidimos crear esta empresa con el fin de cambiar la mentalidad de cómo ven a los contadores. Mi nombre es Carlos Mauri, soy socio, representante legal y fundador de la empresa Grupo 6C Consultores. Es una empresa creada con el fin de apoyar a todos los empresarios de la zona en el manejo contable, tributario y financiero. Tenemos un año de estar laborando, hace seis meses creamos la empresa, nos ha ido muy bien, hemos tenido muy buena aceptación porque nos estamos enfocando en el tema de las auditorías, de dar una asesoría integral y de que la empresa cuente con un apoyo, más no con un contador de solo papeles y números. Teniendo en cuenta las dificultades que se viven a diario con el tema de facturación, de organización, de puesta en marcha de procesos, decidimos organizar todo el tema de factura, de comprobantes por medio del programa ALEGRA. El programa ALEGRA es un programa muy bueno para las empresas pequeñas y medianas. Nos ayuda a cumplir con todo ese tipo de procesos que no se llevan a cabo por no tener la herramienta. El trabajo realizado por el Centro de Transformación Digital Empresarial ha sido muy bueno, se ha acabado con ese trabajo manual e informal de las empresas. 6C Consultores los invita que se acerquen al Centro de Transformación Digital Empresarial ubicado en la Cámara de Comercio. Ahí les enseñarán cómo trabajar la información de las empresas para que sea la información quien los ayude a tomar decisiones. Agradecido con el Centro por todo el apoyo que nos ha dado tanto a mi empresa y a mí como empresario, como a los pequeños empresarios a los cuales está apoyando. En Grupo 6C Consultores le damos las gracias al Centro de Transformación Digital Empresarial, a la Cámara de Comercio, a Impulsa Colombia, al Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.